La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, se abocará en la inspección y vigilancia en las rentadoras, muelles y el aeropuerto internacional con el fin de hacer presencia y brindar toda la información, asesoría o recabar alguna queja con los turistas nacionales y extranjeros, así como a los locales, con el fin de que la presente temporada vacacional de Semana Santa no sean víctimas de abusos por parte de algún comercio o negocio. Así lo informó Francisco Herrera, delegado de la Profeco en Cozumel. Mira, te comento por instrucciones del Procuraduría Federal, desde este fin de semana nos dio ya las instrucciones de las actividades que vamos a realizar con motivo de la Semana Santa. Anteriormente ya se realizó un trabajo preventivo, hace tres o cuatro semanas se repartieron exhortos en varios establecimientos, se visitó los locatarios del mercado municipal, ya están colocados varios preciadores. Ahora nos vamos a abocar ya con los prestadores de servicios turísticos, como son rentadoras, los hoteles y los restaurantes que ofrecen paquetes de servicios. De hecho, ya se dio una plática por parte de la subdelegada, hace como dos semanas, con los socios de la Canidac. Sí, para eso te digo, las instrucciones que nos dieron es de que tengamos guardias en la oficina y vamos a hacer recorridos en los lugares de mayor afluencia. Se tiene previsto colocar un módulo en el aeropuerto y se van a hacer recorridos en el muelle y en los supermercados. ¿Y suficiente personal que tienes para llevar a cabo esta actividad? Tenemos ahorita cuatro personas encargadas de la verificación y vigilancia. Y si se requiere, pues nos van a apoyar los de la subdelegación de Playa del Carmen. Y como te comento, vamos a hacer estos recorridos con el fin de asesorar a los consumidores y de que se presente alguna queja, pues también darle solución inmediatamente. Tanto acá en la oficina o como en los recorridos donde vamos a estar haciendo presencia. Se va a tratar de hacer la conciliación inmediata. En caso de que sean turistas y se complica un poco el asunto, se recomienda también y tenemos la opción de que ellos puedan poner la denuncia a través de la página de internet de quejas a extranjeros. Es solamente que tengan confianza con la institución y se acerquen para asesorías o las quejas que se presenten. Con imágenes de Fidel Sabido, informó para Canal 10. Landy Vera. Gracias.